Declarar el estado de emergencia por 60 días calendario en los siguientes distritos de Lima. Ate, Villa El Salvador, Ancón, Fuente de Piedra, Comas, Carabahío, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Lurigancho y Lurigancho-Chocica. Así como el distrito de Ventanilla en la provincia constitucional de Callao. Corresponderá a la Policía Nacional del Perú mantener el control del orden interno con acciones de apoyo a cargo de las Fuerzas Armadas. Información en vivo y estamos en la sala de acuerdo nacional en la presidencia del Consejo de Ministros. Y es que el presidente, jefe de Gabinete, Gustavo Adrián Zén, junto a los ministros de Educación Morbanquero, de Defensa, Walter Astudillo, del Interior, Juan José Santibáñez y de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez. Han convocado a una conferencia de prensa para informar las medidas del Ejecutivo ante el paro de transportes que se ha realizado hoy. Hay que recordar que los transportistas están exigiendo medidas inmediatas, contundentes a este poder del Estado contra la extorsión. Bien, vemos de que se abre la puerta y empieza a ingresar algunas autoridades. Es importante puntualizar, Catiusca, que la convocatoria había sido para las once y media de la mañana. Sin embargo, son las once, una y cincuenta y recién va a dar inicio. Entra el primer ministro, Gustavo Adrián Zén, junto al ministro del Interior, Juan José Santibáñez, el ministro de Educación Morbanquero, ministro de Trabajo, Raúl Pérez, y se entiende que en breve también va a estar llegando. Bien, se va a posicionar también el ministro de Defensa, Walter Astudillo. Vamos a escuchar, Catiusca, qué es lo que tienen que decir desde el Ejecutivo respecto a las medidas que se van a tomar para cesar el tema de las extorsiones no solamente en el transporte público, sino también en diferentes rubros que se han visto perjudicados luego del aumento de la delincuencia en todo el país. ¿Qué medidas van a adoptar? Escuchemos. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa. Saludamos la presencia del presidente del Consejo de Ministros, el señor Gustavo Adrián Zén Olaya, acompañado de los señores ministros de Estado, el jefe del comando conjunto y el comandante general de la policía. ¡Exitosa! Los diversos gremios de transportistas que en estos momentos acatan una paralización de sus labores. En estos momentos preside esta conferencia de prensa el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Zén, acompañado de los titulares de Educación, de Defensa del Interior y de Transportes. Además, contamos con la presencia del comandante general de la Policía Nacional, el general Víctor Zanabria Ángulo. Vamos a escuchar lo que declara el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Zén. Para iniciar la conferencia. En todo caso, yo no hago sino expresarles mis disculpas por esta demora. Me acompaña el señor ministro de Defensa, el señor ministro del Interior, el señor ministro de Educación, el señor ministro de Transportes y Comunicaciones, el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas y el comandante general de la Policía Nacional del Perú. Es de público conocimiento los hechos que en las pasadas semanas han venido ocurriendo principalmente en la ciudad de Lima. Hechos que tienen que ver con la ocurrencia de crímenes, crímenes los cuales no han hecho sino alterar la paz, la seguridad y la tranquilidad. Frente a esta situación, y lo saben ustedes porque cada semana hablamos del tema, el gobierno desde que inició su gestión adoptó la decisión de enfrentar de manera contundente a la criminalidad organizada y a la delincuencia común. A pesar de los esfuerzos desplegados hasta la fecha, hemos podido apreciar que la incidencia criminal aún persiste fundamentalmente en la capital. Dicho lo anterior, nosotros hemos realizado en los últimos días una exhaustiva evaluación, la cual nos ha conducido a anunciar las medidas que ahora mismo serán de su conocimiento. Los hechos ocurridos en la mañana de hoy con relación al paro de transportistas no han hecho sino revelar en última instancia la ocurrencia del crimen de extorsión que han sufrido nuestros transportistas. El saldo en transportistas muertos y la permanencia de este delito de extorsión han sido catalizadores para la toma de decisión que ahora anunciaremos. Va a ser de vuestro conocimiento y se repartirán al finalizar esta conferencia de prensa dos comunicados. En el primero detallamos cuáles han sido las acciones que previamente se han venido desarrollando para lograr establecer un diálogo sincero y franco con las empresas de transportes y cuáles fueron los acuerdos a los que se habían llegado con relación a estos temas, acuerdos y compromisos que había asumido el gobierno. Por otro lado, vamos también a explicar cuáles han sido las acciones concretas que se realizaron el día de hoy frente a esta movilización del transporte. Y por último, vamos a anunciar las medidas que respecto de la situación de seguridad ciudadana ha dispuesto el gobierno. El gobierno expresa su más enérgico rechazo y su condena a las extorsiones y a los crímenes que en las últimas semanas se han ensañado en contra de los transportistas. Y en contra de ello, nosotros tenemos que pronunciarnos de manera contundente y firme asumiendo el compromiso de combatir a todas las organizaciones criminales. En la lucha contra la delincuencia, el Ejecutivo y los transportistas estamos del mismo lado. Por ello, se han llegado a los siguientes acuerdos. Muchísimas gracias, señor Premier, señores periodistas. A continuación, voy a citar los acuerdos a los que se llegaron en las diversas reuniones sostenidas con las asociaciones de transportistas en más de cuatro oportunidades. La primera de ellas, conformar un equipo especial dedicado a la investigación y persecución del delito de extorsión en el ámbito del transporte público y privado. Integrado inicialmente por más de 100 agentes, el que ya se encuentra trabajando en las instalaciones de la IRINCRI. Segundo acuerdo. La Policía Nacional del Perú ha puesto a disposición de la ciudadanía las líneas de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la IRINCRI para recibir las denuncias relacionadas a este delito. Los WhatsApp son 942-841-978 y 966-834-447. Tercero. Establecer mecanismos de seguridad policial en los paraderos y en las rutas. Cuarto. Brindar seguridad policial a las unidades de transporte de manera aleatoria con personal uniformado y civil. Quinto. Remitir al Congreso de la República un proyecto de ley agravando las penas por los delitos de sicariato y extorsión hasta con cadena perpetua. Solicitar la conformación de una Fiscalía Supra Provincial contra la extorsión para acelerar el trámite de las denuncias y garantizar la reserva de la identidad de los denunciantes a través de protocolos de atención de datos personales. Conformar una mesa mixta en la que participen los Ministerios de Transportes y Comunicaciones, Trabajo, Promoción del Empleo, Justicia y Derechos Humanos, Defensa Interior, Ministerio Público y Poder Judicial. Finalmente, la creación de una Procuraduría de la Autoridad de Transporte Urbano que se encargue de interponer las denuncias contra quienes cometan estos delitos. Con relación a las medidas para garantizar el normal desplazamiento de la ciudadanía, se adoptaron las siguientes acciones. Desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, se amplió a cuatro horas la tolerancia en el horario de ingreso a los centros de labores, a fin de brindar el tiempo suficiente para el traslado de los trabajadores. El Ministerio de Educación, asimismo, dispuso que las clases en las instituciones educativas de Lima Metropolitana puedan realizarse de manera remota el día de hoy, a fin de garantizar la integridad de los estudiantes, de nuestros docentes y de su personal administrativo. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la ATU, incrementó el número de buses del servicio metropolitano y de los corredores complementarios. Los servicios del metropolitano, corredores línea 1 y línea 2, han operado al 100% el día de hoy, y de hecho han tenido un incremento del 25% de tráfico en la mañana del día de hoy. La Policía Nacional del Perú y las instituciones armadas pusieron a disposición autobuses para el transporte de la población. Finalmente, el Gobierno se encuentra realizando coordinaciones permanentes con todos los sectores para garantizar el desarrollo de las actividades cotidianas y la seguridad de la población. Vamos a dar lectura al segundo comunicado. El Gobierno ha asumido como prioridad de su gestión garantizar la seguridad ciudadana y en ese contexto considera necesario dictar las siguientes medidas. declarar el estado de emergencia por 60 días calendario en los siguientes distritos de Lima. Ate, Villa El Salvador, Ancón, Fuente de Piedra, Comas, Carabahío, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Lurigancho y Lurigancho Chocica, así como el distrito de Ventanilla en la provincia constitucional de Callao. Corresponderá a la Policía Nacional del Perú mantener el control del orden interno con acciones de apoyo a cargo de las Fuerzas Armadas. Remitir al Congreso de la República el proyecto de ley que edifica el delito de terrorismo urbano para las conductas delictivas de sicariato, secuestro, extorsión y posesión de armas de fuego de procedencia ilegal. Se ha dispuesto la ampliación inmediata del establecimiento penitenciario de alta seguridad Chayapalca 1 para el traslado de sentenciados y procesados por estos delitos. Todos aquellos internos de los establecimientos penitenciarios que se vinculen a la comisión de estos ilícitos serán inmediatamente reclasificados e internados en el referido penal. El gobierno continuará evaluando la comisión de estos ilícitos para ampliar el estado de emergencia a otros distritos en el país. Estas han sido las medidas que se han dispuesto y por orden de la señora presidenta constitucional Dina Boluarte se han de implementar inmediatamente publicadas en el diario oficial El Peruano.